Pues, amigas, amigos, a darle con todo el trabajo fructífero es lo que dignifica al hombre, pero no hay que olvidar también que nuestro carácter nos hace meternos en problemas y que nuestro orgullo nos mantiene en ellos. Hay que desechar ese orgullo, amigas, amigos, y ser siempre humildes en nuestras actividades.